Muy buenas a todos, soy Nid y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Blanco Evolok Bueno, 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 bueno Si no habéis visto el anterior episodio Por favor, coged ahora mismo Vais al anterior episodio Lo veis y opináis Porque la verdad es que estamos jodidos Pero muy, muy jodidos Después de todo, si no lo habéis visto, por favor, veidlo antes de spoilearos Ya os habéis spoileado Si lo habéis, si estáis viendo esto, ya os habéis spoileado Nos quedamos con estos tres Pokémon tras Enfrentarnos a Camus Y fue realmente jodido Ha sido lo más jodido Que ha pasado en lo que llevamos de serie Y espero que en las próximas rutas Nos aparezcan cosas realmente interesantes La verdad es que agradecería muchísimo Que dejarais un buen like Necesito ahora mismo apoyo en la serie Porque es que De verdad que creo que se nos va a la mierda Espero, quiero Que esto dure, la verdad es que Me disgustaría demasiado que se acabara Así de repente, en la ruta 4 es donde nos vamos a Enfrentar a Belle Que nos lo dijo en el episodio anterior Así que vamos a ir a por ella Por favor, no quiero ningún tipo de problema Voy a ir con Yuki de primeras Porque es el que menos nivel tiene Y el que debería de estar entrenando ahora Hola señora, ¿qué me dices? Es que la gente que está así Que está parada y puedes hablar con ella Normalmente igual te dice algo interesante Yo que sé Los entrenadores que están en la ruta 4 Combina sus Pokémon a perfección Hasta con las obras que están haciendo por doquier Va a haber muchos combates ¿Vale? Juraría que ahora va a haber muchos combates Y van a ser realmente difíciles Aquí es donde está Belle Vamos a combatir aquí dentro Por favor, que es una falta de respeto A Belle Como pudimos ver al principio de la serie Se la suda todo O sea, lucha en mi casa Dentro de mi habitación En plan, dice Da igual, si luego ya lo recogerá la madre Ahora Se pone a luchar aquí Va a ser un destrozo Oye, Ney ¿Te acuerdas de lo que me prometiste por el video emisor? No, sí, sí, sí me acuerdo Venga, vamos a hacer el combate Pero antes de eso A ver Le vas a pedir permiso, ¿verdad? Le vas a pedir permiso Pero te mandará la mierda Tenemos que tener cuidado Con no romper el panel electrónico Lo romperemos Lo romperemos Sí, sí Eso es lo que me ha dicho Pero, pero Pero señora Señora de ahí abajo ¿Le vas a dejar en serio Que echemos el combate aquí? Está loca la señora ¿Qué le costó decir? Salid ahí fuera Que no molestéis a nadie, ¿vale? Y ya está Pero no Aquí en medio de Bell, por favor Bell, eres un aliante, ¿eh? Un Bufalant Madre del amor hermoso Un Bufalant Madre del amor hermoso Un Bufalant ¿Qué pasa? Ya no hay Pokémon débiles Ya el tema de los Pokémon débiles Se acabó Se acabó Y ya no va a haber más En la puta vida Vamos a probar un ataque oso A ver qué tal Yuki Quiero 18 millones de golpes Uno Otro Dos Solo dos Golpe cuerpo Cuidado Me paraliza, tío No quiero Ausente Ah, vale, hostia Esa habilidad Muy bien que tenga esa habilidad La verdad Porque si no sería una grandísima putada Ahí está el ataque óseo Un golpe más, por favor Gracias, gracias Yuki Buen trabajo, vale Bien hecho Espero no tener que estar yéndome a currar A currar, vale Yéndome a currar Yéndome a currar todo el rato A la parte de abajo Porque sería un auténtico coñazo Espero que aquí haya alguien que me cure O algo así Un Duskull Aquí está el mítico Duskull con colector Vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a sacar a Yopala Yopala puede reventarle con su desarme Porque somos tipo siniestro Así que Juraría que deberíamos de reventarle Vale, vamos a ir directamente con desarme Sé que es un ataque de mierda Con una potencia ridícula Pero Con un par de ellos Vale, se ha maldecido Ahora Le hacemos otro desarme Y está En serio, tío En serio En serio Ahí está la maldición Venga, mátale Ya, pero Puta Bel ¿Será pesada? Vale, vale Ya cambio, ya cambio Puta Bel Qué hija de Su madre Dos super pociones Pero qué cojones ¿Desde cuándo hacéis eso? El dos cool ha desaparecido Vale, eso es golpe fantasma O algo así, creo Vamos a aprovechar a tirar un enrosque Y ahí nos subimos la defensa Es un ataque que no voy a quitar Creo que ya lo he dicho en algún momento Nunca Porque me parece brutal Y no lo sé Así que venga Vamos a echarle el bomba lodo Pero dos cool, tío Dos cool Que tú y yo somos amigos, joder Ya sé que te abandoné Pero Pero Te quería Créeme que te quería En su momento me gustaba mucho Bueno, y ahora me gusta mucho, ¿vale? Pero Pero le quité de la imagen de mi canal Eso es todo Vale, vamos a seguir luchando Un Sheldr tipo agua Tipo agua La suerte que estamos teniendo Deja mucho que desear, ¿eh? Estamos teniendo una mala suerte Y creo que da igual Haberle matado con golpes Un Sheldr Y un Mood Keep Pero 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 Tío ¿No puedes sacarme Pokémon normales? Bueno, Pokémon que no sean de tipo agua Simplemente Con que no sean de tipo agua Yo me conformo Me doy con un canto en los dientes Vale, vale Vale, subí al nivel 26 Perfecto Cúrame a los Pokémon Por favor Que no me quiero volver A ver Bel Yo nunca se ve tan fuerte Como tú Cheren o Iris Pero desde que salí de Polarcilla No sé qué Sí ¿Me curas? Ya no sé qué hacer Pero a pesar de eso No me arrepiento de haber emprendido así Nos vemos No me vas a curar No me vas a curar No me la voy a jugar ni media Porque imaginaros que me sale algún entrenador Por ahí de repente Y Es que no, eh Es que no Es que no me mola nada esto Vamos rápido por favor Que no tenemos todo el día aquí Para ir al centro Pokémon Y volver Y volver a ir Es que es un coñazo Por cierto Estoy grabando de noche Ciudad Porcelana es preciosa de noche Aunque Aunque Me da el mismo miedo Es que No sé Estoy un poco espesito La verdad es que Lo primero Que os tenía que haber dicho es Muchísimas gracias Gracias a todos Por los 7000 suscriptores La verdad es que Es una cifra La que esperaba llegar este verano Sabía que Si me esforzaba Pues lo conseguiría Y la verdad es que Me he estado esforzando muchísimo Así que Gracias, gracias a todos La verdad es que Joder, la verdad Digo la verdad es que Demasiadas veces Así que Nada Simplemente eso Que muchísimas gracias Que bienvenidos todos al canal Que espero que estéis disfrutando De la serie Y de Y disfrutéis en un futuro De lo que vaya trayendo Ojalá pueda traer muchas cosas También me gustaría comentaros Que Que voy a tener Problemillas A partir de ahora Seguramente ya otra vez Porque ya tengo que buscar trabajo Tengo que ponerme en serio Y Del cuento De YouTube No se vive ¿Vale? Primer Pokémon de ruta Es Golbat No es tipo tierra No es tipo tierra No es tipo tierra Solamente puedo Estar contento Porque No es tipo tierra Es muy triste Pero es así Es muy triste Pero es así Voy a ir a la bolsa Voy a echarle una Super Bowl Y a tomar por saco Una Super Bowl Por favor Golbat Captúrate Y eso Ojalá tengas buenos movimientos Ya está Golbat atrapado Vamos a buscarle un motecito A este Golbat Que creo que Se va a llamar A ver Vamos a ver Que tenemos por aquí Vale Se va a llamar Isma De Ismachelo Que Bueno Pues ahí lo llevas Isma Espero que te agrade ¿Quieres poner un mote? Sí, claro Vas a ser Isma Y también A ver Además de haber llegado A los 7000 suscriptores Pues es el primer episodio Que grabo Después de A ver El episodio de ayer Pues ya lo tenía grabado Antes de ayer Entonces este es el primer episodio Que grabo Después de lo ocurrido En Barcelona No sé si es lo más indicado Hablar de eso En un vídeo como este Pero No me acuerdo lo que iba a poner Y me estoy distrayendo A ver Borra esa Es Isma Y punto I S ¿Dónde está la S? M A Ya está Así que eso Simplemente estoy un poco Meh Estoy en ese sentido Un poco Raro No sé Me encuentro bastante raro Y Nada Solamente quería que Lo supierais Me ha generado demasiada incomodidad ¿Vale? Ayer cuando lo estuve viendo Y sé que es algo que pasa Todos los días Y sé que es algo que pasa En todas partes del mundo Pero Pero No sé Nadie Nadie se merece algo así Simplemente No quiero darle más vueltas Porque me rayo Vale Isma Vamos a ver tus datos Tus ataques Que quiero saber si eres interesante O si no eres interesante Buen ataque especial Mala defensa Eso me da un poco igual Picoteo Ataque ala Bote Polvo veneno Ojalá puedas aprender algo interesante Vamos a revisar las MTs Y a ver si Yo que sé Tal vez haya algo interesante Represalia Estoicismo Estoicismo es tipo bicho Y puede ser A ver Potencia de 30 Es que no Reviso un contraataque Que baja el ataque especial No quiero ese Tengo avivar Que avivar si que es interesante Tengo represalia Que es Pero para eso tendría que morir Uno de mis Pokémon Entonces preferiría No tener que usarlo Nunca jamás Y no sé Tampoco tengo nada Del otro mundo Tengo destello Que me lo han dado antes Porque lo he cogido sin querer Estaba volviendo al centro Pokémon He vuelto por un lado Por el que no debía Y me ha asaltado un hombre Detrás de un contenedor Y me ha dado eso Hola ¿Cómo estás Cheren? A ver ¿Tú no querrás combatir tan bien? Neith He estado esperando todo este tiempo A que te hicieras con la medalla No sé qué ¿Has? Sí Yo preferiría No haberme hecho con ella Pero en fin Ha llegado el momento De averiguar ¿Cuáles son los dos entrenadores? Menos mal O sea Y así os lo digo Menos mal Que he vuelto Me he curado Porque ¿Qué cojones? O sea Dos combates seguidos ¿En serio? Un Axel Gore No sé qué Es tipo bicho Pero no sé Cuánto le quitaré Con Vamos a ir con ataque óseo Afilar creo que le sube El ataque Ni puñetera gracia tío Vamos con ataque óseo Dos Tres Venga uno más No, no Bueno Vale Tres golpes Media vida Está bien Me sirve Y aquí está la otra magnitud Ayuda No pasa nada Por cierto Ahora sí que tengo la ventaja Del tema de Que está la tormenta de arena ¿Vale? Entonces A mis Pokémon No les afecta No les va quitando vida Porque como son todos tipo tierra Menos mi Golbat En fin Charmander Vamos a ver con qué podemos Reventar a ese Charmander Desde luego con este No sería lo más inteligente Así que Yo qué sé Vamos a ir con Vane Que tiene de taladradora Y listo ¿Verdad que sí? Yo creo que algo así Sería lo ideal Porque es que A ver De todos he sabido Que Charmander aquí Tiene El movimiento este Que es el Energy Bola Y no me hace ni puñetera gracia Así que prefiero Debilitarle cuanto antes Reventar también a este Farfetch'd Yo creo que sin ningún problema De hecho voy a seguir luchando con este A ver El tipo volador No me lo voy a jugar con Con el otro Pero vamos a ver Yo creo que con un Bomba Lodo No deja de ser un pajarito De nada ¿Verdad? Rompe coraza Eso Le sube Le baja la defensa Pero le sube mucho El ataque El ataque Y el ataque especial Y la velocidad Madre mía Vale La tormenta Es que la tormenta Es muy clave Vale Ahí está Vane gana experiencia Cambemos de Pokémon Es un Venonat A Venonat le podemos reventar Yo creo que Perfectamente Con Yo para Venga yo para tío Ve y lucha Tienes que aprender Algún movimiento interesante Ya de ya Porque desde luego Tienes mierda Vamos a tirar un Brecha Negra La verdad es que Tiene bastante precisión 80 es Bastante Y ahí está Ahora sí que la tormenta Me hace daño Y eso no me hace mucha gracia Pero creo que Con un par de desarme Eso tres Joder No 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 tío Necesito Necesito un movimiento mejor Ya de ya Lanzamugre Cuidado eh Que lanzamugre es todo fuerte Voy a cambiar de Pokémon otra vez Es que me jode Cómo pueden quitarme tanto los Pokémon Es terrible Qué coño me está pasando Vale vamos a ir con este No sé qué me ha hecho Ya no puedo escapar Me da igual Tampoco pensaba hacerlo Vamos a tirar de sofoco Y muérete Venonat Porque ya de verdad Que es que me das muy igual Que lo sepas Creo que Creo que ya lo sabe Vale pero Había que recordárselo Por si acaso Ok Ya veo Así que la razón Que sea tan fuerte Cúramelos Tu Servain Sí Tienes un Servain De puta madre De verdad Ney se ha conectado El videomisor Hola La profesora Encina Qué ilusión Ney te importa que charlemos un rato Estamos escuchando Estamos escuchando a la profesora Encina Me parece que Bel no se ha dado cuenta De que la estamos llamando Por eso está la pantalla de abajo en negro Y ese está pensando ¿En qué está pensando esta chica? Bueno ya la vuelvo a llamar por separado No sé qué Vosotros dirigiros al acceso a Ciudad Mayorica Os estaría esperando allí Esto Vale Pues nada Simplemente tenemos que continuar avanzando Por la ruta 4 No tengo repelentes Y eso es algo Que es un poco putado La verdad es que debería de haber comprado repelentes Señora curame o algo ¿Me curas? ¿Qué pasa? ¿Ya no puedes más? Pues entonces Gracias por curarme señora Esperaba que aquí cerca hubiera alguien que lo hiciera Porque desde luego estar volviendo todo el rato es un rollazo Vale Vamos a huir de los comps Huye Corre torterra con esas piernas Vale Tiene bola humo Puto amo Yuki Me alegro de que tengas la bola humo más que nunca Ahora vale Este es el mismo golpante antes Vamos a seguir huyendo igual Pero debería de todos modos Insisto Conseguir un repelente O algo similar Creo que tirar por arriba ha sido lo más inteligente Porque creo que estoy haciendo el lerdo al venir por aquí Creo que no es el momento sinceramente Ux Madre mía Pero ¿Qué está pasando tío? ¿Qué está pasando con esta serie y los Pokémon que me están sacando? Está pareciendo Increíble Vamos a tirar de magnitud Tíralle un buen magnitud si es posible Un magnitud 7 Vale 7 Yo ¿Ha evitado el ataque por alguna razón? O simplemente es que ha evitado el ataque porque Ha decidido que tenía que evitar el ataque Tronco Venga El golpe umbrío Sí Magnitud 7 Evita el ataque No le está afectando el magnitud A lo mejor es que tiene levitación Pero como no lo pone Pues Yo que sé Tronco Venga Vamos a ir con Vane Aunque es una cagada Porque como me haga algún movimiento de Vale Hueso Merang No me está haciendo ni puñetera gracia esto sinceramente Venga Lucha Vamos a ir con Bomba Lodo Y Revientale por favor Necesito que Revientes No sé que he hecho Creo que he hecho agilidad Pero estoy pasando todo rápido Porque es que ya me dan tanta pereza Los combates y eso Joder Venga tío Es que luego que si no avanzamos ¿Sabes? Así es imposible avanzar Ahí está Venga Ya debilitado Ya era hora Y un Natu Venga Canemos de Pokémon ¿Quién puede hacer algo? Isma debería ir haciendo algo Lo antes posible Porque Evoluciona por amistad Y Puede ser bastante tedioso De todos modos Vamos a matar a este Natu así Tal cual Vamos a echarle un Sofoco mismamente Yo creo que Absorber fuego ¿En serio tío? Absorber fuego Tío Es que Me siento súper vacilado Con estas cosas Es como ¿Qué pasa con este juego? O sea Está todo pensado Para que mis Pokémon No tengan nada que hacer Contra Contra lo que me voy encontrando ¿Qué? Mira un verse Pero entonces como Aquel que tenía N en su momento ¿Os acordáis? Madre mía Que tiempos más mozos Vale Ahí está Derrotado Sin mayor problema Pero es que Creo que no es por aquí Ni de coña ¿Verdad? Es que por aquí Voy a hacer algo Voy a conseguir algo aquí Es que Me da que estoy haciendo algo Que no tiene ningún tipo de sentido ¿Algún objeto o algo? Por aquí había un objeto Que lo he visto antes Pero ¿Qué es esto? Ni puta idea Vale Venga vamos a tirar A ver si puedo conseguir Al menos esto de aquí Y ya me voy O sea pasando Hiperpoción Eso por lo menos Me viene muy bien Y por aquí no puedo pasar Así que venga Rapidito Y Venga pero sal tío Teoxys otra vez Yuki venga Tu bola humo Me salvará de nuevo Porque seguro Que si no tuviera La bola humo No era capaz de escapar Ni de broma ¿Sabéis? Ahí está Vale Dito Que raro Si me llega A ver Si me llega a salir En este juego De primer Pokémon de ruta Me cago en todo Os juro que me cago en todo Vale voy a tirar ya Por donde Sé que es Porque creo saber Que es por allí Un Duosion También me habría gustado mucho Porque la verdad es que Reuniclus me gusta mucho No sé cómo evoluciona Lo mismo era por intercambio Y no lo sé Pero Pero también me gusta mucho Ese Pokémon La verdad Reuniclus Vale vamos a tirar por aquí Y para arriba Lo más rápido que podamos A ver Un objeto interesante Por favor Dime que sí Es un Porchelado Es un porchelado ¿Qué es eso? Voy a evitar los entrenadores Porque paso de estar luchando Eternamente Esta solamente va Hacia arriba y hacia abajo Y esto es un Pokémon salvaje Que es un Golbat Que madre mía Es que nos van a dar Muchísimo la coña De verdad Voy a intentar avanzar Nos quedan 4 minutos de episodio Y voy a intentar avanzar Todo lo posible Luchando Lo menos que pueda Realmente Porque Pero es que claro Con todos estos Pokémon Que me están apareciendo Constantemente Pues es un poco Jodido Repelentes Tío Repelentes Neith Compra Compra repelentes Y no luches Contra los entrenadores Y tío Que ya te lo sabes Esto A ver un Turtur Mira Torterra Tu hermano pequeñín Vamos a reventarle Vamos a echarle Un ataque óseo Por ejemplo Y madre mía Que poco le he quitado A batidoras Eso no sé Insomnio Venga va Vamos a tirarle un Fisura Porque nosotros lo valemos Y ahí está Acertando el Fisura Sí señores Ahí está Es que la suerte del Fisura Me encanta Me encanta probar la suerte De vez en cuando Y en fin Venga vamos a coger este objeto Una sarta perlas Una sarta perlas Una sarta Hostias te voy a dar Yo me cago en Estoy muy mal Con la serie últimamente Supongo que os estaréis dando cuenta No hace falta ser ningún Dios para darse cuenta de ello Pero aquí está ya Ciudad Mayólica ¿Verdad? Sí Aquí es Pues vamos a hablar Con la profesora Encina Y si nos da tiempo Vamos a ir a la ruta Que hay a la izquierda Porque soy consciente De que hay una nueva ruta Para capturar Un nuevo Pokémon En fin Hola Nate ¿Qué tal? ¿Cómo estás profesora? Ven aquí Anda Sí sí Voy ahí A ver Date la vuelta Cheren Que vamos a hablar Para la profesora No con quien haya detrás Cuando Camila me llamaba Pero Tipo eléctrico Me acuerdo mucho de vosotros Vale Esta es la líder de gimnasio De Ciudad Mayólica Bueno A lo que venía Aquí tenéis Tachán Dame algo interesante Por favor Algo interesante Por favor Dame repelentes Repelentes son muy guays Ultraballs Bueno Te agradecemos Gracias profesora Sí vale Ahora de hecho Es muy probable Que tenga que utilizarlas Aparte de eso No os olvidéis de completar La Pokédex Vale Ah Pero no os preocupéis No sé qué Vosotros entendéis Vale Vete a ver Abel A ver Abel Que raro Suena eso Para empezar Nuestro viaje A la profesora encima O por lo menos Sí 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 Venir a este mundo O sea Decir así Ya me estás contando Tu vida tío Entonces ¿Qué vas a hacer Nath? Yo ya lo tengo En la ruta 4 Todavía hay Pokémon Que no hemos capturado Ya lo sé Yo también Si lo hacemos De una buena forma Sí ¿No lo crees? Pues sí La verdad es que sí Y yo en la ruta 4 Ya he capturado De hecho Como no puedo capturar más Pues es lo que hay Pero soy consciente De que por aquí A la izquierda Date la vuelta amigo Ahí estás Muy bien Muchas gracias Pero soy consciente De que por aquí Había A lo mejor es Por aquí tal vez En fin Tengo Madre mía Que entrenadores Date la vuelta tío Date la vuelta ¿Te das la vuelta? ¿Te das la vuelta o te la doy yo? Ahí está Gracias Me he puesto de mala hostia Y se ha enterado Vale Por aquí es por donde hay Una nueva zona Que es esto Zona Desierto Y por aquí El primer Pokémon Que nos salga Ya sabemos Que hay capturita Así que a ver Zona desierto Y esto donde nos lleva Es un sitio diferente Esto es No, es la misma zona desierto Es la misma zona desierto Vale Pues vamos a venir por aquí Y vamos a capturar Este primer Pokémon De ruta Que espero que sea Algo bueno Decente para mi equipo En Staravia Es otro volador Es un Pokémon Que evoluciona Igual que Walbat Dije que daría Previdado a los Pokémon Que evolucionara Entonces Hostia, pero Walbat Ahora va a evolucionar Por felicidad O no Porque claro Las evoluciones son random Pero supongo que sí No, no sé Tendría mucho sentido Que sí Que fuera así Vale Vamos a echarle una Ultra Ball directamente A ver Pokéballs ¿Cuántas me has dado amiga? 10 Pues nada Venga, Ultra Ball Para ese Staravia Que se capture rapidito Y ya sé que están quedando Cortitos A ver 19 minutacos de episodio Pues son buenos minutos Yo creo Es una buena cantidad de tiempo Madre mía Pues igual se haga un poquito Por esto ¿Sabéis? Eh... Luchar No No voy a luchar Pokémon Alguien que resista Alguien que no sea de tipo planta Simplemente vamos a ir con Pané Que es lo que más sentido tendría Del mundo mundial Eso es a defender ¿No? Le ha subido la defensa Ahora me dan ganas de atacarle Pero es que creo que lo mataría Con cualquier movimiento Así que... Vamos a tirarle otra Ball Bolsa Eh... Pokéballs Ultra Ball Usar Venga Captúrate Staravia Venga Pa' dentro Tú ya sabes como funciona esto Uh... No tío Es una Staravia Eh... Que no evoluciona A nada interesante A ver El chorro es un buen movimiento Creo Eso... Vamos Juraría Venga Una Super Ball Porque sí Porque yo digo que con la Super Ball Se captura igual que ese Ball ¿Verdad que sí? La Super Ball es para Pokémon voladores Venga Uno No Tío Me vas a hacer hacerte daño ¿En serio? Eh... Voy a seguir tirando Balls Voy a tirar las Ultra Porque no quiero tirarme aquí todo el día Pero de todos modos Vamos a ver que es una Staravia ¿Vale? Ahí está Gracias Gracias Staravia A ver si fuera un Pokémon de la hostia Aquí que dijeras Madre mía Pero si es que es increíble Pues diría Pues vale Pero una Staravia Tío A ver No tiene tanta gracia Vamos a ver que nombrecito Ponemos a este Staravia Vamos al último episodio Pobre Gaku Que me dice aquí En el último episodio Me morí Pues sí tío Lo siento Es una pena Es una pena Vamos a ver que más nos han dicho Y le vamos a llamar Cotilla Va a ser Cotilla Vas a ser De Pablo Cotilla Ruiz Ahí lo llevas Él es Cotilla ¿Vale? Eh... Vale Sí Me vas a contar la vida De los Staravia Que llaman la sede de memoria ¿Quieres ponerle un mote? Sí Venga Vamos a ponerle un mote Y vamos a llamar Mayúscula La C Y ahora con minúsculas Cot... T... 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 Tío Cagún la puta Estamos de errores Ciudad de la ciudad de la ciudad de Mallorica De momento vamos a sudar De todo esto que pasa aquí Que yo sé que es bastante interesante Y divertido Pero no es el momento Así que nada Un saludo Y adiós Existe Hasta la próxima Un saludo Gracias por ver el video.